¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Viene, viene, viene para toda la bandera, cumbia en pedazón y nena! ¡Todo mundo arriba! ¡Vamos a bailar a todo mundo arriba! ¡República Sonidera TV! ¡Ánimo sacandesco! ¡No queremos ver a nadie sentado, parado, cuidado! ¡Ven que se sabe! ¡Mira cómo bailan esos niños bochos! ¡Mira mi niño, mira! ¡A ver, vamos a meternos el paso del chavito! ¡A ver si se lo saben, mira! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Viene, viene, 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 viene para toda la bandera, cumbia en pedazón y nena! ¡Piratera, payaquera! ¡Eh, eh, eh! ¡Ándale, flaquita! La flaquita de Zacateco, vámonos para allá! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Todo mundo arriba! ¡Todo mundo arriba! ¡Vamos a bailarla! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ándale, mi niño! ¡Aviéntense la recua, mi niño! ¡Como el mocho la recua! ¡La recua! ¡La recua! ¡La recua! ¡Eh, eh, eh! ¡El paso del chavito! ¡El paso del chavito! ¡Esa, esa, 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 esa! ¡Vamos, choo! ¡Vamos a bailarla! ¡Ya llegan los incalzables chavito Sazweb de Zapedro! ¡Chacatico, la seada! ¡Diseño su paleta! ¡Vamos a bailarla! ¡Que todo mundo va desde allá! ¡Échale Jordi allá, papacito! ¡Allá, papá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vaya, papá! ¡Aviéntales el beso, corazón! ¡Mi niño, el beso, corazón! ¡Ira el beso, corazón! ¡Ira, bocho! ¡Venga esa esa voz! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Vaya, papá! ¡Vaya, papá! ¡Ya llegó el Jordi, bocho! ¡Ya llegó mi Jordi, bocho! ¡Mira mi bocho, ya llegó el Jordi! ¡Ya llegó el Jordi! ¡Cholondrina! ¡Aviéntese esa canción con mi Jordi! ¡Mira mi Jordi, es piratero! ¡Mira! ¡Zacatelco, Tlaxcala! ¡Y toda la bandera, cubiambera, sonidera, piratera, payaquera, caguambera, que la baila, que la goza y en la pisa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ándale, Jordi! ¡Aviéntate el paso del chavito, mi Jordi! ¡Piracho, Londrina, el paso del chavito con Jordi! ¡Mira! ¡Eso, eso, 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 eh, 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 eh! ¡Grabale, Déser! ¡En exclusiva, la virtualización, Mope, la farmacia! ¡El famoso Démon, Adanda, Georgia! ¡En exclusiva! ¡Voy con sonido pirata! ¡Paya, pa' acá, pa' allá, pa' acá! ¡Ándale, bocho! ¡Échale, papá! ¡Échale, papá! ¡El paso de la cholondrina! ¡El paso de la cholondrina! ¡Ira, mi niño, irá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Vamos a bailarla! ¡En exclusiva! ¡Nos salimos sin permiso hablando a ver qué podemos entrar! ¡Les mando un saludo para toda la banda! ¡Coco Pelones! ¡Ya vinieron a escuchar al famoso bocho! ¡El ratón! ¡Venga para Mamá Lucha! ¡El Lucas! ¡Para Mickey Brian! ¡Para la toquita Memes! ¡Ándale, ándole! ¡El famoso cabacho! ¡Coco Pelones! ¡Coco Pelones! ¡Desde el San Pedro! ¡Coco Pelones! ¡Las Calas! ¡Ya llegó en paleta! ¡Todo los chavitos Gasper! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Todo el mundo arriba! ¡Todo el mundo arriba! ¡Para allá, pa' acá! ¡Para allá, pa' acá! ¡Eh, eh! ¡Vamos a bailarla! ¡Ah, Coyote! ¡El Torito Zacatea es un piratazo! Ya llegó en las cámaras de República Solidera TV ¡Voy con piratas! ¡Este es Zacateco! ¡Para Dormaño, para Vicky el Abuelo! ¡El Borrego Erika siempre con sonido pirata! ¡Ya sacó nosotros para grabar el Miss! ¡La hermosa flaquita! ¡Las mamis de la sombra! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, pa' allá, pa' acá! ¡Pa' allá, pa' acá! ¡Venga ese sabor! ¡Vamos a bailarla! ¡Y toda la bandera, cumbiambera, sonidera! ¡Que la baila, que la goza y en la pisa! ¡El paso del caballito, mi bocho! ¡El paso del caballito, mi niño! ¡Pa' allá, pa' acá! ¡Pa' allá, pa' acá! ¡Toda la dinamia, torres, abuelita, DJ! ¡Ya no se acompaña Kiki Latla, Tlaxcala, la bella Francia! ¡Ya llegó la flaquita de Zacateco! ¡Eso, eso, 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 eh, 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 eh! ¡Póngale sabón! ¡Pero exclusiva ya llegó el paleta! ¡Con la unidad 64, la ruta de San Zacateco, de las Galas bailando! ¡Pa' allá, pa' acá! ¡Pa' allá, pa' acá! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí viene la recua, mi bocho! ¡Ahí viene la recua, la recua! ¡Eh, eh, eh! ¡Ándale, Jordi! ¡Ya está bailando el Jordi! ¡Pa' allá, pa' acá! ¡Pa' allá, pa' acá! ¡Ahí viene el palo del maniquí, mira! ¡Ira de ese, en el palo del maniquí, mira, mi Jordi! ¡Ira el maniquí, mira! ¡Ah, bocho! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos a bailarla! ¡Un saludo desde San Pedro, Chalcancico! ¡De puro corazón para toda la familia Pérez! ¡Pérez! ¡Para Oscar Pérez! ¡Para Lorenzo Pérez! ¡Ya llegaron los Pérez! ¡Ya llegó la familia Rojas! ¡Para Davey! ¡Para Gabi desde Arizona! ¡Toda la gente que está en el cabacho! ¡Ándale, bocho! ¡El paso de la chiripiorca, mi bocho! ¡El paso de la chiripiorca! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Para allá, para acá! ¡Para allá, para acá! ¡Esa noche porque pensaron que no iban a venir! ¡Ya se la pelaron, ya estamos aquí! ¡Toda la sección cuarta! ¡Escandalosos! ¡Siempre presentes son sonidos piratas! ¡Para allá! ¡El pica! ¡Ándale pelos! ¡Toda la banda de la sección cuarta! ¡Eh, eh, eh! ¡Ánimo, niño! ¡Todo mundo arriba, todo mundo arriba! ¡Que nadie se quede sentado, parado! ¡Venganse esa voz! ¡Y toda la bandera, cumbiambera, sonidera! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Aviéntese la recua! ¡Aviéntese la recua, mi niño! ¡Ira, bocho, la recua con todos los niños! ¡Ira, ira! ¡Ira, bocho! ¡La recua! ¡La recua! ¡A bocho! ¡Vamos a hacer una exclusiva para Ciel, para Raquel, para Gonzo! ¡Allá, cuarentena, excursiva y la Unión Americana! ¡Venga! ¡Venga ese sabor! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡A ver, mi bocho! ¡El paso del bebe leche, mi bocho! ¡El paso del bebe leche con todos los niños y la ira! ¡Bebe leche, bocho, bebe leche! ¡Bebe leche, bocho, bebe leche! ¡Bebe leche, bocho, bebe leche! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos a mirarla! ¡Todos inalcanzables, chavitos, Gasper! ¡Y no pone a faltar en Gasper! ¡Acabón! ¡Venga ese sabor! ¡Ya llegó la hermosa flaquita de Zacateco, la número uno! ¡Échale, flaquita! ¡Eh, eh, allá con mi bocho! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! ¡Uh! ¡Vamos a hacer excesiva! ¡Toda la familia Pérez Maza! ¡A culo, Pérez Pérez! ¡Toda la gente del Carmen! ¡Azama! ¡Allá de las milonas! ¡Venga ese sabor! ¡Todo mundo arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bándale Jordi! ¡Ya está bailando Jordi! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! ¡Y toda la bandera, cumbia, pera, sonidera! ¡Que la baila, que la goy! ¡Zacatelfo! ¡Zacatelfo la destroza! ¡Venga ese sabor del barrio Grifo el Chivito! ¡Para Chuchis Pereña será mi cuñado el treinta! ¡Para Gatito! ¡Zacatelfo la noche comandita! ¡Voda la banda! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡El paso del Chavito, mi bocho! ¡Y el paso del Chavito de serida, de serida! ¡Esa, esa, 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 esa! ¡A ver esos niños, tíralo mal!